PANDERA NEGRA PANDERA NEGRA El primero de mayo para nosotros es un momento de reflexión y de pausa del combate y también porque es importante una ocasión de mostrar públicamente el mandamiento con vosotros, nuestro reconocimiento a vuestra lucha, que en definitiva es la de todos y por ello estamos en el camino común. Fraternalmente, la Federación Anarquista Ibérica. El primero de quien quizá, no sé, a lo mejor no tiene palabras para expresar verdaderamente que dentro de la Confederación Nacional del Trabajo los militantes no se jubilan. Lógicamente, no hay jubilación. No nos jubilamos nunca porque nuestra bondad y nuestro deber es continuar en la brecha y mantenernos en la lucha mientras tengamos puestas para ello. No estoy pues jubilada, ni lo estaré, mientras pueda hacer uso de la palabra, pueda dirigirme a vosotros, pueda actuar en todos los sentidos en que la actuación sea posible y mientras tenga fuerzas y entusiasmo para hacerlo. Se ha hablado de muchas cosas, pero creo que nadie ha hablado del primero de mayo. Nadie ha hecho un recordatorio de lo que el primero de mayo representa. Y cuando uno piensa que hoy en Francia se celebra la fiesta del primero de mayo rindiendo un homenaje a Juana de Arco, uno se pregunta dónde estamos y en qué se ha convertido el primero de mayo. El primero de mayo fue un día en que se declaró una huelga revolucionaria en Chicago. En el curso de la huelga, cinco oradores tomaron la palabra en el famoso meeting de Ait Barquet. Esos cinco oradores, a consecuencia de una bomba enojada por agentes provocadores, de agentes provocadores entre la fuerza pública, esos cinco oradores fueron detenidos, acusados de ser responsables de los heridos y algún muerto que se produjeron entre las puestas del orden y fueron ahorcados. Incluso el límido, que se suicidó por no querer pasar por el dolor de ser ahorcado, el límido fue llevado al patínulo y fue colgado cuando ya estaba muerto. Ese es el origen del primer alemán, una huelga revolucionaria pidiendo por primera vez en la historia del mundo la jornada de ocho horas. Huelga terminada con la detención de los cinco oradores que habían tomado parte en el acto y con la ejecución de esos cinco oradores. Cabe recordar las palabras que pronunció Espíes, uno de los cinco mártires. Espíes fue el que dijo, salud, oh tiempo, en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que ahora ahogáis con la muerte. Y esas palabras proféticas de Espíes las han suscrito en todo el mundo centenares, miles de militantes obreros, de hombres anarco-sindicalistas que han sabido morir por sus ideas. Salud, digamos también nosotros, salud, oh tiempo, en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que ahora a raíz del mundo se ahogan con la muerte. Porque han pasado más de un siglo, 102 años, desde los actos que estamos conmemorando. Y continúan en muchos países las torturas, continúan las cárceles funcionando, continúan los tribunales de excepción, continúa la represión internacional, ensañándose contra todos los hombres y mujeres, de hombres, de ideas avanzadas que luchan por mejorar la condición social y política de la humanidad. Salud, pues, ese tiempo en que el silencio que se impone a esas voces será más poderoso que todo lo que hoy se hace para ahogarlas. Y esta es nuestra esperanza. Hoy amamos aquí. Y nuestra voz resuena. Y encuentra eco. Y vive y se anima en la conciencia y en la acción de miles de centenares de trabajadores. Pues bien, pues bien. Gracias a los que antes de nosotros han sabido morir, han sabido luchar, han sabido dar todo el esfuerzo de sus existencias, por la causa que es el pueblo. ¿Qué pueblo puede hablar más de sacrificio y de esfuerzo que el pueblo español? ¿Quién ha sufrido más que nosotros a lo largo de cien años de historia los zarpazos de la reacción, las dictaduras, las violencias del Estado contra nuestros hermanos de lucha? Ninguno. Otros nos habrán igualado. Ninguno ha logrado separarnos, porque el esfuerzo, la voluntad, el espíritu de combatirlo de los trabajadores españoles no ha tenido hasta ahora igual en el mundo. Y este es, compañeros, el motivo principal de mis palabras. Que no sean muy largas y porque me encuentro cansada y porque es ya tarde. Quiero deciros que no podemos cejar ni cejaremos de ser ese ejemplo que hemos sido para el mundo. Que no hemos cesado de ser ni cesaremos de ir marcando panzas para la acción del proletariado mundial. Porque hoy hace ha quedado reducido el proletariado mundial. Si en pancia la fiesta del primero de mayo es la fiesta de Juana de Arco, en cantidad de países ya no es fiesta de nadie. Es día de jolgolio, día de azueto, día de salida al campo, o día pura y simplemente de fiesta familiar, de reunión de todos los miembros de una familia como para otras fiestas que se reúnen. Y eso no ha sido nunca, ni fue nunca, el anhelo de los que supieron morir por lo que representa el primero de mayo. El primero de mayo tiene que ser, es y debe ser, el día que marque la voluntad de los trabajadores de continuar su proceso reivindicativo, de ir ganando cada día posiciones al capitalismo, de ir ampliando cada día las posibilidades de acción de la clase obrera. Y eso no puede dejar de hacerlo en ningún país, ni aún en aquello, que gobernados por un gobierno feliciente socialista no son más que remedios de todos los gobiernos que se alidan con el capitalismo y que se convierten en enlazados del capitalismo. ¡Oh, buena! ¡Este ya! Esta es la tragedia del socialismo mundial. Si el socialismo, en los tiempos en que Marx iba a comunicar la primera interracional, había sido un movimiento de masas, había sido un movimiento proletario dirigido a la manujón de los trabajadores, hoy el socialismo no es más que un movimiento político que se alía a través del mundo con todas las puestas políticas, aún aquellas más moderadas y aún aquellas más reaccionables. El socialismo hoy, por desgracia para todos, ha dejado de ser un ideal de clase y ha dejado de ser un ideal humano. Es un ideal político que siguiendo los vaivenes de la política actúa de una manera o de otra y en este país se alida con unas fuerzas y en otro país se alida con otras. ¡Y ahora lo echarán a la guerra! ¿Cuál es hoy el panorama de España? En España hay un gobierno que dicen que es socialista que más o menos coincide y acepta el restablecimiento de la monarquía. Es un movimiento obrero que se llama socialista y se puede calificarse de movimiento obrero de su majestad el rey. Porque en España hay una monarquía democrática que reside en las recepciones en el Palacio de la Sartela, recibe a los líderes socialistas y a los líderes obreros de la UFG y los recibe como recibe a los otros y los saluda y les ofrece todo lo que hay en los bufes bien provistos de esta clase de recepciones. No creo que hasta ahora ninguno que se haya accedido de la Sente, aparte de los renegados a ella, haya ido a ninguna de estas recepciones. Pero si alguno se pierde por los caminos que a la saluda llevan, tenga por seguro que automáticamente cesa de representar a la Sente y cesa de representar al proletariado. Porque hay una incompatibilidad fundamental entre los compromisos que se contraen en esta clase de reacciones y las finalidades que perseguimos y que persigue el proletariado revolucionario mundial. Quizá eso es una interequia a base de proletariado revolucionario mundial. Aquí ha quedado reducido el espíritu de la Primera Internacional. Lo estamos viendo. Lo vemos en Francia, lo vemos en Alemania, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en los Estados Unidos y lo estamos viendo ahora en la propia España. frente a esa quejación y a ese abandono, frente a esas manipulaciones y a esa entrega moral a las fuerzas capitalistas encarnadas por ese socialismo colaboracionista y aceptable a toda clase de solidificaciones, frente a eso hemos de levantarnos nosotros y hemos de mantener en esto, en esto, el volvarte que hemos representado y que representamos frente al mundo. Hoy no hay en Europa ni en América ningún país que pueda aún ofrecer la ejecutoria revolucionaria que ofrece el pueblo español. Pese a las facilidades que encuentran los líderes socialistas y las organizaciones de la UGT en esta España de 1978, pese a todo cuanto se hace para darles facilidades y para irlos reduciendo a nosotros, la prueba de que no lo han conseguido es este acto mismo. La gente que ha acudido a escucharnos, la gente que tenga la parte en la manifestación de esta tarde, la gente que en todas las localidades de España habrá hablado y se habrá manifestado. ¡Hola! 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 Solo podemos disar estos días de mercaderes y momias artías, bandera negra, bandera negra.